El FC Differdansch de Luxemburgo logró su primer título de liga en 20 años de historia y el generaleño Néstor Monge fue parte de ese momento. Este campeonato le da el chance de disputar la fase de playoff de la UEFA Champions League, otra gran oportunidad para Monge que había logrado su último título hace ocho años. Entrar en la historia del club es un elemento que destaca el futbolista de 34 años. Sobre su futuro, espera definirlo en los próximos días. Yo tengo un año más como opción, siempre y cuando lleguemos a un acuerdo. Entonces, bueno, ya seguramente la próxima semana tendremos una decisión tomada, porque claramente ya se termina el torneo en dos semanas y bueno, claramente uno también quiere saber qué va a pasar. Un generaleño que logró un título en el fútbol europeo.